Corazón, tú te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mí si no quieres saber De la ausencia del dolor Allá van los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No serán causa de mi pena No, no, no Salud para mi la carne a lo mucho marco No, 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 no No, 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 no